Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que el equipo de Toluca recibe a las Chivas Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de Chivas vencerá al Toluca Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que hayas ayudado a países que apoyas al equipo de Toluca o a las Chivas Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Crack, quédate hasta el final de este video ya que te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no será transmitido Y así que si tu no te lo quieres perder te recomiendo que te suscribas y que te quedes hasta el final Y bueno cracks continuamos con la actividad de la jornada número 13 Y en esta ocasión el equipo de Toluca buscará aprovechar su localía para sumar un triunfo y ganar confianza Sin embargo tendrán que recibir al equipo de Chivas Amigos el equipo de Toluca viene de un agridulce empate la jornada pasada Cuando recibieron a los rayados del Monterrey en un duelo que parecían perder pero ojo Pero ya en los últimos minutos un penal bien ejecutado por Leo Fernández les dio el empate Las Chivas por su parte no tuvieron actividad la jornada pasada Lo que su último duelo se remonta al 20 de marzo hace casi un mes Con un amargo empate 1 a 1 en su visita ante el Atlas Y bueno cracks el partido entre Toluca y Chivas lo podrá seguir por la señal en vivo de Tu DN en este caso va por el canal 5 y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Tu DN ya que ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks hemos llegado al final de este video no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar nos vemos para un próximo video